Amigos de Archivo Digital, ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrevista, yo soy Mariana Suárez, tengo aquí a Natalia Brun. Natalia, buenas tardes y muchas gracias por aceptar esta pequeña entrevista para hablar sobre el proyecto Conectando Artesanos. Muchas gracias a ustedes por sumarse y por ser parte de este proyecto y ayudarnos a compartir la voz de tanta gente que necesita ahorita alzar la voz de alguna u otra manera, ¿no? Claro, vamos a platicar un poquito acerca de qué es este proyecto. Lo resumimos así, es un conjunto de artesanos que vendían en las playas de Manzanillo. Al no haber turismo, pues ellos no tienen ingresos suficientes y tú lo que hiciste es hacerles la publicidad, tomarles las fotos y comenzar a promocionarlos en tu perfil de Instagram personal. Sí, así es. Antes de que empezara la cuarentena, por ahí estábamos en Manzanillo, no estábamos de vacaciones ni nada, simplemente nos fuimos por ahí a pasar la cuarentena y nos dimos cuenta pues que la playa estaba vacía y las únicas personas que pasaban eran pues los artesanos, los vendedores, los comerciantes. Y quisimos empezar a subir algunos productos. Primero empezamos con Facebook, luego empezamos con Instagram y la verdad vimos que tenía muy buena respuesta y que la gente sí estaba comprándoles. Entonces empezamos a invitar a dos, a cuatro, a seis, a doce y para no hacerte el cuento largo, en seis días habíamos vendido más de 100 mil pesos en productos de 15 de artesanos diferentes. Entonces, pues la verdad nos impactó muchísimo eso. Dijimos, oye, pues la gente quiere ayudar y la verdad los artesanos y todos los comerciantes de Manzanillo, yo sé que hay muchísimos lugares, pero bueno, a mí me tocó verlo de cara y escuchar las historias de toda la gente ahí en Manzanillo. Entonces, pues bueno, quisimos dar un paso un poquito más grande, ¿no? Sí, ahora que mencionas el monto total de ventas que tienen, hicimos una nota hace unos días o semanas, ya no llevo mucho la cuenta, sobre eso precisamente. Y bueno, a mí lo personal me impactó para bien que tantos artesanos pues hayan hecho ventas, oye, buenísimas, ¿no? Y a uno me fue hasta mejor que en Semana Santa, me decía uno. Exactamente, y sin necesidad de estar como que ahí al pie, ¿no? Caminando, recorriendo, o sea, en línea pudieron hacer eso e incluso mejor. Sí, sí, totalmente. De hecho, algunos incluso, por ejemplo, nosotros pues ven todo el proceso, ¿no? Hacemos como todo un proceso para poderlo subirse a la página y algunos ya de repente empezaron a utilizar parte del proceso para también hacerlo así o personalmente, ¿no? Entonces, también se ha convertido como en una herramienta para ellos para aprender a digitalizarse y a vender los productos en línea. Entonces, es algo que también está bien padre de la iniciativa del proyecto, que también ellos pueden ir tomando herramientas porque pues mucho de las ventas y del comercio pues va migrando a ser en línea, ¿no? A hacer ventas online. Así es, y lo estamos viendo ahorita, ¿no? Que todo, todo, todo está en las redes, todo está en línea. Oye, ¿cuántos artesanos están participando ahorita en conjunto? Mira, la primera, después de hacer esto, somos cuatro hermanas, conmigo cinco, entonces entre todas eran justo vacaciones de Santa y Pazpa, pero bueno, dos de ellas tuvieron que regresar para su trabajo y las otras dos que están aquí en Colima y yo nos quedamos continuando con este proyecto junto con Palma Vena. Yo tengo una marca de ropa que se llama Palma Vena y tenemos ahí la plataforma, ¿no? Y me dijo, oye, pues si ya tenemos la plataforma, tenemos la página en línea, que es lo más complicado, ¿por qué no aprovecharla y subir los productos, no? Entonces, ahí empezamos a subir todos los productos y abrimos la convocatoria para, fueron 35 artesanos más, tenemos ya 15, invitamos a 35 y justo ayer, antier sábado, invitamos a otros 40. Entonces, ahorita más o menos tenemos unos 110, 115, con algunos que se han ido sumando, de repente que nos mandan por otras vías sus productos, pero alrededor de 115 y tenemos 225 productos, me parece, algo así. Ok. ¿Qué tipo de productos son los que tienen ahí para qué? Para quien no se haya aún metido la persona. De verdad, hay de todo, de todo pueden encontrar y la verdad a un precio bastante accesible. Ellos obviamente les decimos, oye, pues dale un precio, pues accesible, que le ganes, pero que tampoco, pues de repente ahí les suben un poquito el precio y porque la gente paga envío, ¿no? El envío la gente lo paga por su cuenta, entonces pues de repente, por ejemplo, si tienes una marca, te puede salir un poquito más caro, entonces la va a estar a súper buen precio. Tenemos desde hamacas, columpios, tenemos muchísima joyería, collares, tapetes, unos manteles padrísimos, tenemos figuras de barro, figuras de madera, tenemos también muchos platones, fruteros, arroceros para las señoras, para las casas, pintados a mano, preciosos, la verdad. Muchos collarcitos con shakiras, bolsas, las bolsas de las mujeres la verdad están padrísimas. Yo acabo casi endeudada cada que llegan nuevos artesanos porque la verdad tiene bolsas muy bonitas. También para hombres tienen collares, tienen gorras, blusas, vestidos, la verdad es que hay una infinidad de productos. También tenemos productos para niños, ahora que viene el Día del Niño, así que hay de todo. Por ahí se pueden meter en palmavena y pueden ver toda la variedad de productos que tenemos. Oye, sí, las hamacas, a mí me tocó todavía antes de que emigraran a palmavena, vi que se acabaron, se arrasaron con las hamacas, increíble. La verdad, las hamacas estaban impresionados, me decían, es que no lo puedo creer. Y lo padre de eso es que pues obviamente cada artesano tendrá su stock, ¿no? Unas diez, por ejemplo, él tenía unas diez. Y entonces cuando le seguimos pidiendo, me dijo, oye, ya no tengo, pero pues voy a decirle a mis amigos qué tienen. Entonces al final, por ejemplo, él acabó pues apoyando o acabó conectando a otros tres, cuatro que le dieron hamacas para que no las dieran, ¿no? Pero sí, las hamacas fueron un hit. De hecho, un tipo de hamaca específico ya ningún artesano en manzanillo tiene, ¿no? No, no inventes. Digo, qué bueno, ¿no? Ahora a seguir elaborando más productos. Oye, si algún artesano, no sé, se me ocurre, de la zona norte del estado, por ejemplo, en Xuchitlán, que sabemos que también es un punto turístico, ¿también ellos pueden unirse o solamente se están enfocando en el municipio de manzanillo? O los de Cuyotlán también. Sí, de hecho, la idea del proyecto, y una, la idea del proyecto y dos, la verdad es que creo que así ha ido creciendo conforme hemos escuchado la necesidad de la gente y conforme la gente se iba acercando a nosotros. Entonces, pues primero empezó algo como muy orgánico, muy casual. Y sí nos han acercado con otros, gente de Tecomán, gente de Comala, gente de Colima también, que venden artesanías. Lo que estamos haciendo es como todo un proceso ordenado. Una, porque tenemos que cuidar muchísimo el tema de la distancia, el tema de la salud, ¿no? Todos tienen que ir con tapabocas, tratamos de que no se junten muchos al mismo tiempo, cuando entregan los productos, cuando tomamos las fotos. Entonces, queremos como acabar de resolver ese tema para ver cómo le hacemos para que haya el menor contagio y que no se junte tanta gente, porque, pues, lo primero es la salud, ¿no? Obviamente, entonces, es un tema que tenemos que acabar de checar, pero yo creo que en los siguientes días, por ahí, dentro de las redes sociales de Palamena, estaremos lanzando las fechas y los lugares donde seguiremos recibiendo artesanos. Lo que les pedimos son ciertos requisitos, ¿no?, como para hacer el proceso más sano, ¿no?, en el sentido de que, pues, traete tapabocas, traete solamente uno de cada producto, uno por familia, les damos como ciertos horarios para que estén viniendo como en tandas y no se nos junte de repente, digo, la gente. Y después de eso, se toman las fotografías, se toman toda la información de los artesanos, y dos, tres días después se sube por ahí a las redes sociales y hacemos dos cortes semanales, el lunes y los jueves, hacemos un corte de todo lo que se vendió y tenemos por ahí un grupo de WhatsApp con todos los artesanos y algunos que no tienen, tienen, por ejemplo, alguna tía o alguna prima que por ahí les pase el contacto o, por ejemplo, tenemos en Manzanillo líderes de grupos que también ellos nos apoyan a decirle a las señoras, casi todas son las señoras mayores que, pues, no tienen WhatsApp, ¿no?, pero el nieto tiene, entonces por ahí nos echa la mano. Y entonces los lunes y los jueves llegan con la mercancía que se vendió y ahí automáticamente se las pagamos. Cabe recalcar que esto no es negocio ni para mí ni para cuando avena, tal cual el precio que nos da el artesano, lo subimos, nada más le agregamos totalmente el cliente para el envío, dependiendo de donde sea y qué sea, porque te digo, por ejemplo, las hamacas son pesadísimas, grandotas, y que de repente hemos tenido, tenemos a Estados, hemos tenido envío a Estados Unidos y a Francia. Entonces, pues, obviamente ahí el envío, pues, cambia un poquito, ¿no? Sí, claro. Y otra parte, al final, bueno, cada producto tiene un 10%, que ese 10% es para todos los artesanos que, pues, no pueden vender los productos y se han acercado con nosotros, por ejemplo, el que vende mango, la señora que vende el coco, que venden los ostiones, pues, productos que no se pueden comercializar, ¿no?, pero, pues, al final es gente que también lo necesita y que no ha tenido ingresos en semanas. Entonces, pensamos hacer un pequeño donativo a todas esas personas que no pueden comercializar a través de la página. No, y está súper bien porque, digo, así, de esa forma todos ayudan, ¿no? No nada más los que tienen productos no perecederos, sino también los que pasan, los típicos que vemos siempre que pasan vendiendo el pan, vendiendo el mango, incluso la nieve, ¿no?, y todo este rollo. La trencita, ¿no? Hay muchas señoras, por ejemplo, que hacen trencitas, pues, que tampoco. También. ¿Cómo la hacemos? Sí, no, es... Pero qué bueno, qué bueno que está funcionando este proyecto y que se está pensando también en ellos. Coméntanos, ¿cómo es el proceso de compra? Ya ahora solamente es ingresar a la página de Palmavena y se puede realizar por tarjeta, por PayPal, ¿cómo es ahí? Mira, literalmente es de Palmavena, de hecho, está la página de Palmavena, nada más que al principio tú entras y ves ya conectando artesanos. No es que la página de Palmavena la hayamos quitado o la hayamos tumbado, simplemente está como en la sección de más abajo. Entonces, tú ingresas y ahí luego vas a ver conectando artesanos, le das a entrar y vas a poder ver todos los productos. Ahí están divididos por categorías, hogar, joyería, hombre, accesorios, etcétera, etcétera. Y ahí tú escoges el producto que te gustó. El envío es ahí mismo para todos. Entonces, por ejemplo, yo les digo, aprovechen, ¿no? Si vas a pedir a lo mejor tu primo o tu hermana va a pedir, el envío puede estar lo mismo porque tiras a lo mejor uno o cinco collarcitos. Entonces, tú ahí ingresas tu carrito, pagas el envío, que en Colima son 35 pesos de envío y al resto de la república son entre 120 y 200 pesos, dependiendo de qué tan pesado es lo que pidas. Y al final te da por ahí la opción de pagar. Puedes pagar con tarjeta de crédito, con PayPal, puede ser depósito de un OXO, puede ser transferencias bancarias también. Y ya que está tu pedido hecho, dependiendo el día que lo hagas, pero más o menos tardamos entre cinco a siete días hábiles en que por ahí te llegas a tu casa. Obviamente, nuestro repartidor cuida muchísimo el tema de la higiene, que te lleve limpio. De hecho, hay productos que tienen un poco más de… que se tocan más, ¿no? Por ejemplo, todos los collarcitos, las bolsas, las desinfectamos antes de pegarse. Las desinfectamos y las dejamos un día o unas cuantas horas al sol para que se acaben de desinfectar bien, por cualquier cosa, tanto nuestra, como de los artesanos, como de los clientes, ¿no? Claro. Nos están preguntando acá por la página. Vamos a ver si se los podemos dejar ahorita en comentarios para que entren a ver y a checar y ver qué es lo que les gusta, ¿no? También aprovechar el Día del Niño y el Día de las Madres también, que ya está próximo. Es Palmavena. Repito, dime si estoy mal, es Palmavena.com. Correcto. Así, nada más. Así, www.palmavena.com. Y ahí luego van a ver todo el comunicado y van a ver un poquito más de información. Cada semana, cada vez que hacemos un corte, por ahí también publicamos cuánto ha vendido cada artesano, para que vean que eso es súper transparente. Y ahí publicamos qué es lo que se vendió. Y de igual forma, cuando se hagan los donativos, todo se va a publicar. Es muy transparente porque, les digo, eso no está para hacer negocio ni nada. Entonces, queremos que la gente también sepa en qué contribuyó y a quién fue las personas que estuvieron apoyando. Ok. Esta venta en línea va a continuar una vez que termine la cuarentena, porque sabemos que hasta ahorita termina el 31 de mayo, me parece, pero tiene que ser la, no sé, el regreso tiene que ser gradual. Entonces, ¿hasta cuándo tienen ustedes pensado seguir con esto? Tal vez hasta julio, agosto. Es algo que le hemos dado muchas vueltas, pero creo que así como salió el proyecto y la iniciativa, como todo se fue dando y se fue acomodando, de igual forma, pues estamos viendo, ¿no? Qué es lo que dice la gente, qué es lo que dicen los artesanos. No tenemos ninguna fecha para que termine. Creo que así como dices, ¿no? Como gradualmente iremos viendo cómo se comporta la gente, cómo se comportan las ventas. Pero la idea es que este proyecto pueda durar un poquito más y a lo mejor en algunos meses que se pueda convertir como en algo fijo, a lo mejor hasta una rama dentro de palmavena, ¿no? Entonces, la verdad, estamos bastante abiertos a ver qué pasa con este proyecto, a ver cómo reacciona la gente y pues seguir apoyando de la forma que se pueda porque, pues, aunque la contingencia acaba, creo que duraremos un ratito todos los empresas, negocios y personas en reponernos, ¿no? Así es. Y estaría genial que se quedara ya como parte de, por ejemplo, de tu línea de ropa, que sería una colaboración excelente y creo que ayudaría bastante a todos los vendedores de las playas. Y es una oportunidad. Digo, ellos no pierden nada estando en una página en línea, es que les vende padrísimo y si no, pues, también siguen ellos con su negocio habitual, ¿no? Sí, totalmente. Pues, esperemos a ver qué pasa. Que la gente siga por ahí ingresando y que sigan comprando para que, pues, podamos seguir invitando a más gente porque al final, pues, podemos tener un montón de artesanos, ¿no? Pero si la gente no compra, este, pues, no tiene tanto chiste. Al final somos una plataforma, pero ustedes, las personas, la gente que nos está viendo y escuchando son las que hacen este proyecto, ¿no? Así es. Pues, de nueva cuenta, aprovechen para estas fechas que están próximas ya a llegar, que es el Día del Niño, el Día de las Madres, el Día del Maestro, que no vamos a poder estar juntos, pero que sí pueden, uno, apoyar a la economía local y, dos, pues, dar un bonito detalle que, pues, es único porque lo que nosotros fabricamos es imposible hacerlo todo en realidad. Realmente. La verdad, digo, yo sé que todos estamos un poco gastados de la cartera y que queremos ahorrar, pero hay productos de 30 pesos, 100, 120, 150, la verdad, que son bastante accesibles y por ahí yo les digo, no, si no puedes comprar, si no se hacen posibilidades de comprar, comparte, ayúdanos a pasar la voz, ayúdanos a decirle a tu vecina, a tu prima, a tus amigas que a lo mejor tienen la posibilidad de hacerlo para que podamos seguir creciendo y poder llegar a más hogares y más rincones de familias mexicanas. Sí, claro, igual vamos a ver un poquito los productos que tienen ahí en la página, hay de todo, hay carteras, hay collares, hamacas también, manteles para la cama, sombreros, mil cosas, mil cosas que pueden servir como regalo, de verdad. Totalmente. Y la verdad, bien bonitos, no es por nada, pero sí están muy padres las cosas, tratamos de escoger como lo que sabemos que le va a gustar a la gente, entonces hay cosas muy padres. Mucha gente me dice, ¿cómo? ¿Dónde estaba ese vendedor que nunca lo veo, no? Entonces sí, dénse una vueltita y chequen por ahí todas las maravillas que tenemos. Perfecto. Natalia, te agradecemos mucho la entrevista, esperamos que este proyecto siga teniendo éxito para que más vendedores puedan beneficiarse y pues también los que quieran unirse, que te contacten a través de del Facebook de Palmavena, ¿se puede a través de tu perfil? Sí, sí, sí. De hecho, por ahí nos han estado contactando, nos contactan por tanto Instagram o Facebook, por ahí nos mandan un mensajito, nos platican un poco de quiénes son, qué es lo que hacen y nosotros en cuanto tengamos la convocatoria se la hacemos llegar por ahí, por ese medio a los artesanos y comerciantes que nos contacten por ahí. Ahí está. Pues este es un proyecto con más de 100 artesanos, todos colimenses, más de 225 productos, entonces hay que apoyar, hay que consumir local. Natalia, de nuevo, muchas, muchas gracias, también gracias a Kike Muria y a Rogelio Rubio acá en producción, nosotros seguimos con más aquí en Archivo Digital. Muchas gracias, saludos y que tengan bonito día. Gracias. 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 Malenque. 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 Adiós. 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 Gracias por ver el video.